Y hablamos de que se han perdido algunas cuestiones de patrimonio en la ciudad, pero otras no. Por ejemplo, museos muy interesantes que están en el centro de la ciudad y es el momento de recibir a nuestro compañero Miguel Planels, que habitualmente viene con nosotros cada noche y nos lleva a recorrer a algún lugar interesante. Hola Walter. Miguel, un gusto. Igualmente gracias por acompañarnos en Miracanalú. Chicos, ¿cómo están? Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, bueno, hablabas de museos y vamos a hablar también de colegios. Quizás el colegio más tradicional que tiene la universidad, junto con el Belgrano, por supuesto, pero el más antiguo es el Colegio Nacional de Montserrat. No sé si es algún monserratense por acá. No, yo del Belgrano en este caso. No, en tu caso. Yo tampoco, pero uno siempre que pasa se queda allí porque le impacta el edificio. Hoy los voy a invitar a entrar y conocer el museo que tiene allí, porque va a dar cuenta este museo de cómo se estudiaba la ciencia hace unos siglos atrás y cómo era acudir a clases en ese primer Colegio Nacional de Montserrat cuando a veces los pupilos venían de otras partes del país. Recuerden que recién lo decía también el ministro, la universidad convoca gente de todos lados. Esto hace 400 años que pasa. Y al principio iban al Montserrat y quedaban allí, pupilos, ¿no? Andrés Rivera da bien cuenta también en uno de sus relatos de cómo era la vida en ese lugar. Primera visita entonces al Museo del Colegio Nacional de Montserrat, allí en la Manzana Jesuítica. Ahora aprovechen a conocer este lugar porque es precioso. Profe Javi. ¿Cómo estás, Martín? Colegio Nacional de Montserrat. Colegio Nacional de Montserrat, otra de las joyas de la Manzana Jesuítica. Un colegio que tiene muchas cosas y entre ellas un museo. Un museo y además un museo muy lindo, porque es un museo que nos va a mostrar cómo se desarrollaba la ciencia en el siglo XIX. Bien, ¿quién nos espera acá? Nos espera el director José María. ¿Vamos a buscarlo? Vamos. Muchas gracias por recibirnos. Por favor, es un gusto. Adelante, por favor. ¿Qué tienen acá? ¿Tengo un gusto? Vamos, entonces. Lo decimos con orgullo. De acá egresaron Deodoro Roca, Arturo Orgaz, Arturo Capdevila, que luego trascendieron y formaron, fueron parte, digamos, importantísima en este movimiento de la reforma, que como bien decís, trascendió a las fronteras de Córdoba y de otra trascendió hasta llegar a distintos lugares del mundo. Y hay unas huellas. Y acá tenemos algunos registros. Acá tenemos algunos registros. A ver. Acá tenemos algunos elementos que se usaban en aquella época. ¿Telégrafo? Un telégrafo morse, tenemos un teléfono, una máquina de escribir, pero también en lo que respecta al paso de estos alumnos por el colegio tenemos actas de exámenes, registros de exámenes. Acá también a Enrique Barros. Lo tenemos a Enrique Barros. ¿Sí? Y acá lo tenemos a Deodoro Roca. Deodoro Roca. Un clásico. Se ha hecho sufrir alguno. Un clásico bolidero. Y sigue haciendo sufrir, porque todavía lo usamos acá en el colegio. ¿Bolitas de madera también? Bolitas de madera, exactamente. ¿Para rendir? Para rendir. Cada bolita tiene un número que responde a la unidad del programa de la asignatura. Acá tenemos los clásicos pupitres, que también se siguen usando de este estilo. ¿En todas las aulas tenemos esto? En todas las aulas tenemos esto. Acá tenemos un armonio, tenemos otro tipo de armonio. Y todo esto creemos que data aproximadamente de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Particularmente este armonio, que puede llegar a ser mucho más antiguo que aquel, todavía tiene el fuelle que está intacto. Acá con esto se regulaba el sonido. Creemos que esto, claro, creemos que este tipo de instrumentos eran para enseñanza, eran para enseñar directamente. ¿Se levanta el fuelle? Mucha gente cree que es un mapa que está, un globo terráqueo que está despintado. Y nada que ver. Es un globo terráqueo pizarra. Acá el profesor impartía sus lecciones. Con tiza dibujaban los... Con tiza dibujaban los continentes o lo que haya sido la materia de estudio. Luego la borraban. Esto data aproximadamente del principio del siglo XIX. Acá tenemos dos tipos de microscopios usados en el colegio para la enseñanza, como te decía. Esto es una joya. Mirá, esto por supuesto, como podrán observar, es un telescopio que está montado sobre una estructura de madera. Una obra de carpintería fenomenal. Una obra de carpintería fenomenal. Es excelente. Está intacta. Bueno, el museo está en la Manzana Jesuítica. Se puede visitar diariamente. No interfiere con el dictado de clases porque está en otra sala. Y aprovechemos para conocer estos lugares de la UNC hay parte de la historia de Córdoba y del país. Hablamos mucho de la Reforma. Estamos en el centenario de la Reforma y por allí pasó Deodoro Roca. Un montón de egresados que han marcado después la historia. Tal cual. De Argentina, de Córdoba, de la universidad y también de los destinos de nuestro país. Y pensaba en Deodoro Roca, autor del manifiesto que cursó en el Montserrat. Y que fue quizás el hombre o la figura que encarnó todo ese movimiento estudiantil que estamos conmemorando este año. Y además, qué lindo que esta visita, ¿no? Nos deteníamos en ese globo terráqueo en donde dibujar para la clase. Te habría gustado dibujar ahí y decirle a vos, me parece. Me encantó, ¿no? Imagínate a los chicos, que los sacamos de Google y de YouTube para llevarlos ahí al pizarro. De la evaluados al globo terráqueo que empezaron. Cruzar solamente el portón de ingreso al Montserrat de Calle Obispo Trejo es entrar a la historia. Más allá del museo, ¿no? Porque el ambiente... Y es ministro, me parece, uno de los pocos, no debe ser el único, pero de esos establecimientos que a pesar de la cantidad de años que tiene, se mantienen hoy en plena vigencia, digo, para la educación actual. Sí, sí. El edificio, por suerte, se mantiene bien y su vida institucional ha cambiado mucho. Sí. Y un detalle, porque el Montserrat siempre tuvo un lugar, una mezcla de estar vinculado al progreso por la transmisión educativa y cultural, pero tener en general una idea muy conservadora de la vida. Muy tradicional, sí. Allí estudió Deodoro Roca, autor de lo que fue el Manifiesto Eliminar de la Reforma del 18 con una visión que no tiene nada que ver con, en realidad, probablemente la educación que recibió. Que recibió ahí mismo. Con lo cual, también eso siempre nos habilita la esperanza de que es una experiencia educativa y que después cada uno, con esa herramienta, va tomando decisiones en la vida. Y también me hace acordar que hace muy poco ingresaron las mujeres al Montserrat. Sí, que fue toda una gran discusión. Cuando uno lo mira, en 400 años, el colegio mayor, que fue el colegio Montserrat a la actualidad, hubo mucho más tiempo de ser colegio de varones. Y hoy, yo no sé en cantidad, pero deben haber tantas mujeres como hombres, un poco más de mujeres, y con un rendimiento en el proceso de egreso de las mujeres muy alto. Yo creo que eso es muy bueno. Tengo amigos que en algún momento defendían la idea de que sea solo de varones conocidos. Yo creo que ha sido muy bueno que la escuela debe parecerse a la sociedad. No es bueno. Debe parecerse y superarla. Y creo que en ese sentido, la integración de la mujer ha sido magnífica, lo mismo que en el resto de la universidad. Así es, está claro. Bueno.